Pues si, son bataola carnalito Y donde están las chicas, las güeras Tras del camarógrafo, mira, mira Las güeras digo, para que vean que hasta la farándula es de bataola Angelo Faraona, como andas? Angelo es el master de la orquesta Fíjate como toca el condenado Pues tenía que enseñar lo mío wey Vienen hasta cura, como estas señor? El cura me enseñó a poner el ratmo Mira nomás, bajo nuevito, todavía no le saca el plástico Cómo tendrá los muebles, este güey en la casa Tú cómo te llamas? Víctor Bejarano Excelú, Bejarano El otro? Reartos Bejaranos Puro Bejarano, güey Es el Angelo, también ha sido Bejarano Nombre? Bayron ¿Bejarano? No, no Ennoviado con alguna hermana de los Bejarano? No, no, nada, nada Y aquí hasta con Rolando Veran, sabiendo tocar estos güeyes Faltaban los bailarines y los cantantes Los bataolas son expertos en música bailable De esas que ponen las weddings Los matrimonios Llevan 13 años en el mercado musical Y han conquistado varios corazones Estas son las imágenes de todos los bataolas de la vida Estos fueron los primeros Bataola inició con cuatro artistas Al principio eran solo cuatro güeyes Luego Freddy Godoy, el mero mero Pues el dueño Fue renovando al grupo Participaron en varios videoclipes Y hasta se les ocurrió hacer una gran orquesta Los nuevos bataolas Son trase Claro Eso sí, acompañados de un gran manager ¿Dónde está la corbata? La corbata se me cayó güey En todo lugar me encuentro primos No, ven muestra la sonrisa No, déjame nomás ahí No quiere mostrar el güey ¿Qué es lo que les piden ahora? Como actual, como de moda I know you want me You know I want you Rumba Ella quiere su rumba Tú tienes la boca grande, mami Ponte a jugar Ay, canijo Entre ensayo y ensayo Me encontré con un clon Una mezcla entre Ortiz y Rapico Una mezcla entre Rafael Correa y Jorge Ortiz ¿Cómo serían? Compañerito 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 Ese es You know why Maybe you remember Cantan en inglés Aunque no lo entiendan ¿Cómo, cómo cubre la primera parte? You know why Maybe you remember ¿Qué quieres decir? Yo no sé Ay, canijos Pues lo que sí saben es bailar Y divertir al público ¿Y a poco qué creen? Me iban a dar la exclusiva ¿Y a dónde vamos, güey? A mi casa ¿Siempre se van y se reúnen ahí? Siempre, siempre Para todo Para todo Para luego es tarde Estamos llegando a la casa Donde terminamos después de los shows Siga a su casa Está en su casa Este es el laboratorio creativo Ay, condenado pinche Mira nomás donde se inspira Maldito amor Maldito amor Ha sido su mayor éxito Es el éxito Dos mil Dos, dos mil Tres, dos mil Todos Hasta ahora sigue pegando Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Y tú volviste a creer En su amor corazón Ya verás Lo olvidarás Ya verás Te olvidarás Ya verás Te olvidarás Ya verás Te olvidarás Ay, canijo El grupo tiene nuevos proyectos Y Santiago Uno de ellos El David Bisbal Criollo También tiene lo suyo La exclusiva Me voy a lanzar de solista Así que son Mis últimos cartuchos En el grupo Pero muy agradecido Y muy contento Una canción de solista La exclusiva La exclusiva Tiene que ser un pasillo Ya, pues a ver, vamos Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Ay, salud Que hermosa hueva Mi amor Me desinforman por interno Que ya tenemos en la línea Al rol La exclusiva La exclusiva La exclusiva